Pegarías, me alegro, hermano, el guardo delante de Quisina, que estamos jugando con este todo. Ahí está mi arte, me diga que midiendo de fuera. Bien puesto todo, nos vamos. ¡Listo! Vale todos, y ahí un cuadrado, otro patio, con everlos, siguen los viajando. ¡Listo, chicos! ¡Gracias por ver el video!